Cuatro minutos sobre las nueve de la mañana. Nuestra siguiente invitada hoy es la Secretaría General del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coesquerra, Hidoya Mendía. Egunon, ¿con qué espíritu va el PSE a su reunión con el PNUV el próximo lunes? Pues con voluntad muy abierta de tratar de alcanzar una visión compartida, si hay, y por lo tanto, si hay una visión compartida, pues empezar a trabajar un acuerdo. ¿Una visión compartida significa repetir la fórmula, como decía el otro día Joshua Ercoreca, que habían acordado los consejeros del PNUV y del PSE dentro del Gobierno? Bueno, no sé, yo creo que Joshua Ercoreca, como portavoz del Gobierno, no puede hablar por los partidos y, sobre todo, una decisión que corresponde exclusivamente a los partidos políticos. Quienes acordamos somos los partidos y no el Gobierno y, por lo tanto, en fin, los consejeros que se sientan en el Consejo de Gobierno pueden tener su opinión, en fin, respetable, pero no cuenta en esta situación. ¿No podemos dar por hecho, entonces, que se vaya a repetir la fórmula PNUV-PSE? A ver, lo importante, y yo creo que es una cuestión que hemos repetido ambos partidos a lo largo de toda la campaña, es que en estas circunstancias tan graves, económicas y sociales, necesitamos un gobierno fuerte y estable, ¿no? Esa es, yo creo, una visión que compartimos ambos. A partir de ahí, las fórmulas de fortaleza del Gobierno y de estabilidad pueden ser de dos maneras, o compartiendo las tareas de Gobierno, en una fórmula de coalición de Gobierno, o en una fórmula de acuerdo de estabilidad parlamentaria. Pero, en fin, esto se irá viendo, sobre todo y fundamentalmente, a partir de la primera reunión que tengamos el lunes, si realmente compartimos, porque a la hora de hacer también un acuerdo de Gobierno, tienes que ir, de alguna manera, compartiendo un programa de Gobierno, trabajándolo, bueno, es una cuestión de compartir prioridades, soluciones. ¿Cuál es su preferencia en ese sentido? ¿Estar en el Gobierno o un apoyo externo? A ver, la fórmula de Gobierno de coalición ha funcionado bien en esta legislatura pasada, por lo tanto, yo no tengo ningún prejuicio hacia ninguna de las dos fórmulas. Hemos estado con las dos, en las dos últimas legislaturas, ¿no? La primera legislatura, del 12 al 16, fue un acuerdo de estabilidad, de legislatura, sobre unas bases que acordamos ambos partidos, y, bueno, permitió culminar la legislatura con leyes nuevas, en fin, con acuerdos. En la legislatura pasada avanzamos y nos comprometimos en tareas de Gobierno. Ha funcionado también bien, íbamos muy bien en Euskadi. Lamentablemente surgió la pandemia y hemos vuelto al casillero de salida en cuestiones tan graves como el desempleo, ¿no? Pero, bueno, vamos a ir hablando. Una pregunta, como Secretaría General del PSOE, ¿usted cree que su militancia entendería tomar la decisión de no entrar en el Gobierno, de que el acuerdo no fuera de coalición, viendo que en la mayoría de municipios donde gobiernan lo hacen en coalición, en las diputaciones, tendría una lógica continuista? Como digo, hay que ir abiertos a la reunión. Estamos en una fase muy previa y, por lo tanto, nosotros vamos con voluntad de acordar y de dar estabilidad al Gobierno y pactar políticas que necesita Euskadi. Y luego la fórmula viene después. Primero tenemos que estar, que hablar, que compartir la visión, las prioridades. Ha quedado claro que lo que sí compartimos, desde la distancia que nos da siempre una campaña electoral, la necesidad de un Gobierno fuerte y estable. Yo creo que eso ya es una base importante sobre la que empezar a trabajar. ¿Ustedes tienen alguna condición que sea inexcusable para esta nueva legislatura? A ver, nosotros tenemos unas prioridades y yo creo que son más o menos compartidas por toda la sociedad, pero las establecemos en tres ejes. El primero, garantizar la salud de todas las personas. Eso, ¿qué necesitas? Bueno, pues hay que analizar lo que hemos aprendido con esta pandemia, preparar la sanidad para la tensión que todo el mundo anuncia que vendrá a lo largo de los próximos meses. Aprovechar la crisis para seguir modernizando nuestros servicios públicos. Yo creo que las crisis tienen que ser oportunidades de cambio, de mejora y de modernización. Por supuesto, no dejar a nadie abandonado su suerte y para eso en Euskadi tenemos una potente red social, pero habrá que ver cómo podemos mejorarla para que nadie verdaderamente se quede fuera de ella. Y por último, y lo más importante también, la reactivación económica y volver otra vez a poner todo el foco en el empleo porque íbamos descendiendo ya las cifras de desempleo por debajo del 10%, íbamos francamente bien, estábamos ya peleando por luchar contra la brecha salarial de las mujeres, la calidad en el empleo, contra el fraude laboral y te encuentras con que de repente vuelves otra vez a tener unas cifras de desempleo muy graves, muy preocupantes. Luego, esas tienen que ser los tres ejes, ¿no? Y yo creo que realmente si al inicio de esta legislatura, en septiembre, cuando el Parlamento arranque, el conjunto de las fuerzas políticas, yo creo que debiéramos de hacer un esfuerzo por alcanzar unos mínimos, es decir, señalar un poco el camino por el que Euskadi tiene que transitar en los próximos años. Y no hablo solo de la legislatura, porque hay cosas que hay que hacer que tardaremos más de cuatro años, pero si las compartimos, yo creo que vamos a salir mejor. Y luego vendrá la etapa en la de que la oposición hace oposición al gobierno, etc. Pero yo creo que hay que trabajar unos mínimos. Y yo creo que sobre esas tres ideas, tres ejes, yo creo que podemos compartir todas las fuerzas políticas. Cinco días después, ¿su partido está satisfecho con los resultados del domingo, de las elecciones? Sí, porque cuanto más profundizas en el análisis electoral, más te das cuenta de las circunstancias en las que se han celebrado estas elecciones, la gran abstención que ha habido, el comportamiento del electorado. Estamos a la espera también de los análisis postelectorales que se suelen hacer, las encuestas que se hacen, que nos darán todavía más luz. Pero sí, el Partido Socialista de Euskadi, a pesar del bajón en la participación, no solo hemos subido en escaños, hemos subido en porcentaje de voto, hemos mejorado la posición del partido, es decir, ahora somos la tercera fuerza política del país y además lideramos la izquierda no nacionalista. Y en ese sentido seguimos creciendo también de manera homogénea en los tres territorios. Bueno, se puede decir que es un buen resultado. Evidentemente nos hubiera gustado más, lógicamente, seguro que cualquiera con los que vayas entrevistando te dirá lo mismo de su resultado, pero estamos muy satisfechos. Pero es un botín, si me permite la expresión, ajustado a sus expectativas, teniendo en cuenta que ahora están en el gobierno de España, que han estado en el gobierno vasco, comprometidos con toda la gestión. ¿Es lo que esperaban? Bueno, las horquillas, por ejemplo, la horquilla de Tezanos daba de 10 a 14, pues todo dependía de la participación que se diera, ¿no? Por ejemplo, en Vizcaya, el cuarto escaño, nos hemos quedado a 400 votos. Es decir, todo podía haber sido distinto en función de un punto más o dos puntos más de participación. Bueno, la gente ha participado el que ha querido. Y por lo tanto, este es el resultado que tenemos. Y con este resultado es con el que tenemos que pensar qué papel jugamos en la política vasca. Y yo siempre me habrá escuchado decir que nuestros escaños siempre están al servicio de colaborar, acordar políticas que mejoren la vida de la gente. A eso vamos a estar. Antes de la pandemia, una de las cosas que usted más defendía, en general su partido, pero usted particularmente era, si nosotros estamos en el gobierno con el PNV, al PNV se le quitan las ganas de las aventuras. Esa era una filosofía de trabajo político del Partido Socialista de Euskadi. ¿La va a mantener teniendo en cuenta que ahora mismo hay un Parlamento Vasco con una mayoría de fuerzas nacionalistas aplastante? Sí, porque el gobierno en el que estén los socialistas no va a tomar ninguna decisión que sea ilegal, rupturista o que enfrente a los ciudadanos. Esa es una garantía que nos comprometimos en los últimos cuatro años, se ha cumplido, y nos volvemos a comprometer ahora que si estamos en el gobierno, ese gobierno se va a dedicar a trabajar por reactivar la economía, generar empleo, mejorar los servicios públicos. A eso se tiene que dedicar el gobierno. Y es verdad que en Euskadi queda pendiente una reforma estatutaria que venimos trabajando muy largamente a lo largo de las últimas legislaturas, que no acabamos de alumbrarla, y es ahí, en el Parlamento, donde los grupos políticos tenemos y debemos seguir teniendo total libertad para hacer los planteamientos conforme a nuestro ideario político. Es decir, en este país siempre se reclaman acuerdos a los partidos, pero luego se critica a los partidos que acuerdan. Y yo quiero hacer una defensa de los acuerdos en el sentido de que los acuerdos no implican renuncia a tus principios. Es decir, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista en la legislatura pasada acordamos un acuerdo de gobierno y ni el PNV se volvió socialista, ni los socialistas nos volvimos nacionalistas. Hizo que el gobierno funcionara, estuviera estable y dedicándose a lo importante, y en el Parlamento trabajamos una reforma estatutaria en la que en algunas cosas nos poníamos de acuerdo, en otras estábamos distantes, y yo creo que ha sido una buena fórmula, ha funcionado bien. Y el Parlamento yo creo que es el lugar donde los partidos políticos podemos acordar, todos, o por lo menos, yo que sé, establecer las diferencias, debatir, bueno, yo creo que es el lugar adecuado. Y permite al gobierno dedicarse a gobernar. Que las cosas están muy mal y no podemos distraer al gobierno en otras cuestiones. Estos resultados alejan o entierran definitivamente el famoso eje de izquierdas. Ayer el Cargill en Podemos se lamentaba de que les habían mandado una invitación para hablar del tema y que ni siquiera se van a reunir con ellos. Odón, Elorza, estos rescoldos que quedan ahí, ¿pueden prender o no? A ver, Odón, como cualquier otro militante, tiene su opinión. Y en el Partido Socialista de Euskadi, afortunadamente, somos un partido donde la gente opina en libertad. Y para eso sirve, ¿no? Y creo que además, en los órganos máximos del partido, el Comité Nacional, que la semana que viene tenemos reunión del Comité Nacional del Partido Socialista de Euskadi, la gente tiene que sentirse en absoluta libertad para hablar a favor, en contra o de lo que quiera, porque es el lugar y además es donde se tienen que tomar las decisiones y es enriquecedor que haya posiciones diferentes, porque solo desde el contraste haces reflexión y puedes llegar a conclusiones que sean útiles para el partido. En cuanto a... El futuro no está escrito en Euskadi. Es decir, nadie sabe cómo será el futuro. Evidentemente, nosotros hemos hablado muy claro. Todo el mundo nos ha estado emplazando en esta campaña, pero hay quienes no han aclarado cuál es su posición durante toda la campaña. Yo veo a los partidos nacionalistas, ni el PNV ni el EH Bildu, han hablado descartando un gobierno de coalición nacionalista, porque no les interesaba electoralmente, lógicamente. Y Bildu unas veces decía que sí al tripartito y otras veces que no. En fin, yo creo que todo el mundo ha jugado al despiste. Nosotros hemos sido muy claros. Y yo he dicho con total claridad que en un gobierno tú tienes que compartir, además de las políticas públicas que tiene que hacer ese gobierno, en una sociedad como la vasca, que arrastramos 50 años de violencia terrorista, de mucho sufrimiento, también unas bases éticas mínimas, porque Euskadi todavía tiene deberes pendientes. Y mientras eso sea así, pues va a ser muy difícil que exista ese tripartito de izquierdas. Pero a mí lo que me ha sorprendido más del Carrequín Podemos es solo escucharle eso como mantra electoral. Y yo creo que en política está muy bien lo de los gobiernos, pero nosotros que somos un partido que sabemos ser oposición y sabemos ser gobierno, hombre, si estás en el Parlamento, ¿qué vas a hacer? A mí, quiero decir, yo hablo de políticas y yo las acuerdo estando en la oposición y estando en el gobierno. Euskadi tiene una ley de vivienda porque el Partido Socialista desde la oposición acordó con Bildu y con UPyD, tres partidos tan diferentes, acordamos una ley de vivienda que hoy permite que en Euskadi los vascos tengan derecho a la vivienda. Y lo hicimos desde la oposición. Por lo tanto, yo lo que espero de esta legislatura pase lo que pase con el futuro de las negociaciones con el Partido Nacionalista Vasco, estemos donde estemos, que los escaños que tengan los grupos de la oposición sirvan para acordar. Es decir, que no pasen en barbecho cuatro años sin alcanzar acuerdos importantes. Porque yo creo que tenemos leyes importantes todavía pendientes que quedaron de la legislatura pasada. Estoy pensando en la ley del cambio climático, por ejemplo. A mí me parece una ley importantísima para el futuro de este país y estaría bien que fuéramos capaces de acordarlo con otros. En público y en privado, algunos de ustedes y muchos observadores han dicho que en el acuerdo de coalición faltaba perfil político del Partido Socialista, que la voz del Partido Socialista no se escuchaba con nitidez, que había gestión en las carteras en las que ustedes tenían titulares, pero que faltaba una voz política. Y desde hace unos días se dice, pues a lo mejor eso el Partido Socialista lo resuelve con Hidoya Mendía de nuevo en el gobierno. ¿Volvería usted al gobierno? Bueno, esa es una decisión que me corresponde a mí, pero le corresponde también al partido y en todo caso hablar de personas igual que hablar de carteras siempre va al final. Porque primero tiene que existir la visión compartida sobre el país y la situación. tiene que haber un trabajo sobre las políticas concretas que es bastante costoso y trabajoso. La vez pasada nos costó dos meses. Y lo último es el esquema de gobierno, es decir, cómo se organiza el gobierno desde el punto de vista del organigrama, que cada uno tiene su visión y tiene que ser una visión compartida también. ¿Pero usted está de acuerdo con eso, que a los socialistas les faltaba discurso político dentro del gobierno? No, yo creo que no, en absoluto y además en el gobierno está Iñaki Arriola que es el presidente del Partido Socialista de Euskadi y es un hombre que siempre ha tenido un discurso muy claro. Es verdad que hicimos apuestas por gente nueva, también por personas que no habían estado nunca en la primera línea, Iñaki Arriola sí. Hicimos una apuesta por Alfredo Retortillo como consejero de Turismo, por María Jesús San José y después por Sonia Pérez. Es decir, nosotros tenemos banquillo y pensamos que eran unas personas con unos currículums que podían hacer un buen papel en el gobierno y estamos satisfechos. Hoy vienen los reyes de visita a Euskadi en un momento que no es un momento cualquiera para la monarquía. ¿La imagen del rey emérito deja tocada la monarquía o no? Hombre, la verdad es que las cosas que estamos conociendo de la vida del rey emérito y sobre todo de sus finanzas y del origen de sus finanzas no es nada positivo para la monarquía que la monarquía es importante para España desde el punto que forma parte del sistema constitucional. Es decir, es un poco la clave de bóveda de la democracia parlamentaria que tenemos y por lo tanto creo que está haciendo sudar tinta a Felipe VI. ¿Tiene que hacer más? ¿Tiene que alejarse más de su padre? Bueno, yo creo que en la corona por lo que he podido leer en los medios y oír están trabajando en alguna cosa que haga que se produzca una especie de cortafuegos entre el emérito y la figura de la corona como institución. Veremos en los próximos meses qué sale adelante. Pero en cualquier caso creo que España como país y como democracia dio un gran ejemplo comparado con otros países del norte de Europa que a veces mucha gente trata de darnos lecciones desde allí sobre limpieza y transparencia y aquí acabó condenado el yerno del rey. Por lo tanto yo creo que ahí nos podría parecer poca la condena o lo que fuera pero fue condenado, fue juzgado y fue condenado. Y en esta ocasión el tema de las finanzas del rey está siendo investigado por la fiscalía de España. Por lo tanto yo creo que por ahí podemos ir bien. Usted pasó el coronavirus usted y su pareja Alfonso Gil además en su caso con momentos difíciles ¿qué le parecen las imágenes de estos días los incumplimientos el hecho de que tengamos que llevar ahora mascarilla de una manera obligatoria para tratar de controlar los brotes y los casos que se nos empiezan a multiplicar? Pues que olvidamos muy pronto y no nos damos cuenta de que el virus está ahí y sigue con la misma fuerza que en el mes de marzo cuando nos confinaron y que por lo tanto no podemos bajar la guardia tenemos que seguir usando mascarilla lamentablemente nos han tenido que obligar para que seamos conscientes de la importancia de llevarla que es protegernos a nosotros y sobre todo proteger a los demás y la higiene de manos sobre todo es muy importante y creo que ahí tenemos que hacer todos un esfuerzo porque si no lo vamos a pasar mal porque todavía no se ve en el horizonte que podamos tener ni una cura con garantías ni una vacuna así que lo mejor que podemos hacer por el bien de todos es protegernos y doy a mendía la secretaria general del PSE con nosotros esta mañana aquí en Radio Euskadi es que recasco a vosotros es que recasco hacemos una pausa un saludo